Es como si te cogieran el cuerpo y lo arquearan, ¿vale? Es ese ejercicio, que se tiene que juntar la parte de adelante con la parte de atrás, ¿vale? Del cuerpo, las piernas y los brazos, así. Voy a seguir atiéndolo. Si que se nota, ¿eh? Bueno, pues este es un ejercicio que he incorporado a las flexiones y al ejercicio de espalda. Lo hago todos los días, no ha llegado a un año todavía, pero voy en camino. Espero que se ha gustado este ejercicio. Yo creo que todo el mundo lo puede hacer, parece muy raro. Pero se ve que al hacer este ejercicio de esta forma, la eficiencia para desarrollar abdominales es muy, muy elevada. Y... parece mentira, pero... Dure bastante. Yo suelo hacer unas 20 o 30. Ahora he hecho 10. Vale, pues nos vemos a la próxima. Y ya me contáis si os gusta hacer este ejercicio. Adiós. Adiós. Adiós.